Desde ATE realizan asambleas comunitarias en defensa de la educación pública. Escuchamos lo que decía César Balinha, secretario gremial de ATE Provincia. En el marco de un paro nacional que nuestros compañeros de la CETERA han convocado por los nueve años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, que la paradoja es que los responsables políticos están todavía en libertad, como es el exgobernador de la provincia de Neuquén, Sovich. Nosotros hemos convocado una jornada provincial de lucha en ese marco para ser solidario con los compañeros docentes, también haciéndonos parte de esa pelea de pedido de que los responsables políticos vayan presos por el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Y estamos realizando asambleas comunitarias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y acá en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, no podía ser de otra manera, estamos en una escuela donde los docentes que se han quedado porque van a movilizar a capital, padres, auxiliares, alumnos, no vamos solamente a discutir la problemática del auxiliar, cuánto poco o mucho gana, sino cómo está nuestra educación en toda la provincia de Buenos Aires. Problemas de edilicio, el problema del SAE, el servicio alimentario educativo, que no garantiza lamentablemente ni la merienda, ni el almuerzo, ni el desayuno a nuestro compañero, que no hay un control sobre eso, el presupuesto, vamos a analizar también el presupuesto que está ejerciéndose y que fue aprobado por toda la fuerza política en la legislatura y algo que nosotros salimos a denunciar fuertemente que fue esta intención del gobierno provincial de querer contratar a empresas privadas para cubrir el servicio de limpieza que tienen que hacer nuestros auxiliares de educación. Y una discusión que nosotros queremos mostrar otra faceta. Acá ustedes estarán viendo que hay padres y no son los padres que están reclamando que sí o sí se garantice la educación de sus hijos, planteando que tienen que estar limpias las escuelas. La educación de nuestros pibes la tiene que garantizar el gobierno pagando buenos salarios, poniendo un presupuesto acorde a las necesidades de los pibes en la provincia de Buenos Aires y no este paupérrimo aumento salarial que nos dio el gobierno, que nuestra organización ha rechazado, que es Agata llega al 15% en el primer semestre. Por eso estamos haciendo esta asamblea comunitaria como estamos haciendo en La Plata, estamos haciendo en Quilme, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Berazategui, en puntos y escuelas emblemáticas para que el gobierno y la sociedad se entere de que los trabajadores sociales de la educación no vamos a permitir un atropello como el que quiere hacer el gobierno provincial. Era César Balinha, Secretario Gremial de ATE Provincia.